Hola y bienvenidos a The Gaming Coffee Gentleman Society, soy Tanoka y esto es Assassin's Creed Origins. Nos encontramos en el interior del templo, donde estuve buscando en el último episodio un pergamino que finalmente he encontrado. A pocos cientos de metros al noreste del templo de Sehmet, en Yamu, ubicación en el lago de Mareotis, hay un lugar estupendo para comer dátiles. Abundan las palmeras y lo rodea el desierto. ¿Por qué alguien levantó un muro pétreo y olvidó ponerle salida? Allí me encontrarás. Vale, a pocos cientos de metros al noroeste del templo de Sehmet, en Yamu. Pues no sé si podríamos ir a buscar esto. Me llama la atención poderosamente. He tenido que dar algunas vueltas para encontrar el pergamino, pero también me he dado cuenta luego de que podía directamente localizarlo. O sea, que he estado haciendo el canelo como ya viene siendo habitual. Busco las cosas sin mirar si me aparecen en el mapa y, bueno, me sale así de bien. Esto ha dicho que era hacia el nor... bla... a ver un momento. A varios cientos de metros, pero tampoco debe ser tanto, ¿no? Yo creo que debe ser... igual es por aquí, ¿eh? Al noroeste. Lo más cercano que veo al noroeste es esto y esta señal que no. Esto ya es regresar atrás. Vale, vamos a mirar un momento el inventario. Tenemos el pergamino. A pocos cientos de metros al noroeste del templo de Sehmet, en Yamu, ubicado en el lago Mareotis. Hay un lugar estupendo para comer dátiles. Abundan las palmeras y lo rodea el desierto. Yo creo que voy a dirigirme ahí, a ver si realmente es ese sitio. Vamos a marcarlo, porque si no luego vienen los momentos de perderse y demás. Perfecto. Y así de paso vemos un poco lo que tenemos por aquí. Hay un puente. Tengo curiosidad por ver cómo va a ser el puente. Qué bonito, ¿eh? Sí, ya sé que no he parado de decir que qué bonito. Pero es que... Es que es muy bonito. Está un poco lejos. Pero yo creo que es... He salido por el lado equivocado. Así que igual mejor cruzamos por el templo. Salimos por la puerta en ese lado. Creo que había una puerta trasera por aquí. Aquí está. Vale, pues a ver qué tal. A ver qué encontramos ahí. La verdad es que tengo muchas ganas de explorar toda esta zona. ¿Esto es el puente que se veía? O sea, entiendo que no hay un puente aquí, ¿eh? Pero no es un... Eso es lo que tenía ganas de ver. Si era un puente o era como... Parece ser un vado. Simplemente. Porque poder pasar... Uh, ¿qué ha pasado aquí? Hemos hecho un cambio de zona. ¿Puede ser eso? Sí. Hemos hecho un cambio de zona y si nos despeja alguna cosa más. Vale. De lujo. Y nos aparecen un par de torres por aquí. Vale, el lugar es este. Allí hay una isla que creo que es una de las torres de viaje rápido que había. O una de las islas, vaya. Parece que hay bandidos por aquí. Bandidos o... Bueno, da igual. Peña. A la que no tengo muchas ganas de encontrar. Guarida de buitres. Que eso quiere decir que me vas a atacar. No, no. Si lo estoy viendo. Si lo estoy viendo. No hace falta que me... A la hostia gastan los buitres, colega. Ven aquí, ven aquí. Ojo que es de nivel 8, ¿eh? El buitre. Ven aquí. Vale, en el campamento de buitres hay un buitres rey, como es este. Encontré una ubicación de buitres ya en el... Digamos, en algún paso anterior. Y había un poco lo mismo, ¿eh? Estaba el buitre líder, por decirlo así, el que tenías que matar. Bueno, por decirlo así, ¿no? Había un buitre líder. Tenías que acabar con él y entonces podías acceder a una serie de cofres y demás que había en el interior. Como siempre, tampoco había nada súper espectacular, ¿eh? O sea, no os he hecho perderos nada. Simplemente había, pues, las monedas y estas cosas. Como veis, de hecho, aquí no hay ni eso. Simplemente una guardia de buitres y no estoy viendo que haya nada. Pues no sé, es un poco frustrante, ¿no? Si este era el lugar donde estaba, supuestamente, el... Y allí me encontrarás. Esto era lo que nos decían, el oasis. Puede que no sea este el lugar. A ver, un momento. Echemos una ojeada a nuestro pergamino. A pocos cientos de metros del noreste del templo de Sekhmet, en Iamu, ubicado en el lago Maretis, hay un lugar estupendo para comer dátiles. Abundan las palmeras y lo rodea el desierto. ¿Por qué alguien levantó un muro pétreo y olvidó ponerle salida? Allí me encontrarás. Cuando decía esto del muro pétreo, yo pensaba que se refería a la torre, aunque me parecía muy pequeño. Pero está claro que no tiene ser por aquí. Vale. Y si es un oasis, es más que probable... Uh, ¿eso es el faro de Alejandría? Podría ser. Ahí ya estamos viendo cosas potentes, ¿eh? Podría ser el faro de Alejandría. Arquitectónicamente me lo recuerda. Porque yo estuve ahí, obviamente. Vale. No sé dónde estará este lugar, pero es una de las cosas que me gustaría ver. Vamos a ver si viene ahí nuestro amigo el camello. Al que no voy a poner nombre, porque ahora que pueda me lo cambiaré por un caballo, creo. Me gustan más. Vale, en algún lugar de por aquí debería haber un oasis... Eh... Rodeado de muros o algo por el estilo. ¿Podría ser esto? Esto es un oasis. De esto no hay ninguna duda. Bueno, no sé si hay ninguna duda, pero parece un oasis. Pero tanto como un lugar del que no poder salir y no sé cuántas cosas más. Ahí hay. Bueno, de momento vamos a robar cosas. Como la vila limaña que parecemos ser. Eh... Hemos pillado hierro. No nos viene nada mal. Pues no sé si existe el lugar, pero desde luego... Uh, un martillo. Vamos a ver qué es este martillo. Imagino que algo para vender, ¿eh? Simplemente, pero bueno. Martillo de hierro. Solo te falta una campana y una canción. Bueno, pues imagino que para tocar la campana con el martillo y acompañar así una canción. En todo caso, parece un simple objeto para vender. Me gusta mucho que los objetos para vender estén inspirados en cosas así como... reales o arque... en múltiples ocasiones. Pero está claro que si algo trae consigo un Assassin's Creed es el hecho este de viajar a periodos históricos y descubrir cosas. Y ese mérito no se lo podemos quitar. Vale, tío. Deja de darle... Uh, aquí arriba había algo. Vale, no sé si este es el lugar. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no. Y que por aquí no hay absolutamente nada... remarcable. Pues no sé, gente. No sé muy bien... ¿Dónde nos marcaba esto? A ver, ¿dónde nos encontramos? Es que el único oasis que veo yo por aquí... es este. Aquí no hay ninguno. Y... A ver... No, no, no. Porque al noreste es esta zona de por aquí. No veo ningún oasis más. Hombre, podría intentar acercarme por aquí... Pero no parece un oasis. Parece más un poblado. Oasis, oasis... Veo este. No sé. No sé si es que ya con esto... se da por zanjado el tema del mapa... o... No tengo ni idea. No tengo ni idea. En todo caso, lo que sí que sabemos... es que tenemos por aquí una misión... principal. Impuesto oculto. Pues podríamos igual... ir a hacer la misión... y así... Mira, esta foto la hice yo... y no tienen un like. Vale, pues... como decía... podríamos venir aquí... a ver si tiene... no sé... a ver qué hay. Nos dejamos un poco de la exploración... y... avanzamos un poco en la historia... y en subir de nivel. Bueno, por aquí también hay algo, eh. Igual sí que... no sé si es un oasis... Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir hasta ahí... y luego nos dirigimos hacia... la misión. ¿Qué os parece? ¡Qué manía! Le doy al shift para... correr un poquito más... y lo único que acabo haciendo... es sacar el arma. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Ahí hay una especie de... cueva extraña. Extraña porque se ve... lo que hay al otro lado de la montaña. Vale, parece alguna especie de... campamento, base militar... cosa que atacar... y de momento quiero acercarme ahí. A ver qué es. ¿Qué es esto? Parece una especie de... Nueva ubicación descubierta... Círculo de piedras de Serket. Círculo de piedras de Serket. Alienar... Alienar. Alinear estrellas. ¿Y esto? Ah, que es como una constelación esto. Hijo mío... Querías estrellas. Las piedras dicen... el sitio de los dioses en el cielo. Y tu abuelo pensaba... que también el nuestro en el mundo. Buscaré todos los círculos de piedra. La esfinge... y las pirámides también. Y encontraré mi lugar. Y las tendrás. Vale. Nueva misión. La promesa de Bayek. Interactuar con las piedras. Interactúa con los círculos de piedra... de Egipto. Vamos a mirar qué es esto. Vale. Una constelación. Una constelación. Se supone que debo localizar esta constelación. Vale. Se supone que debería encontrarla en algún sitio del cielo. Puedo girar o... rotar patrón estelar. Papá. ¿Cómo sabes si estás enamorado? ¿Por qué, Gemur? ¿Crees que estás enamorado? No lo sé. No lo sé. El amor es bonito. Ah, vale, vale. Solo he querido a mamá y a ti. Pero esto duele. A veces no puedo pensar con claridad. Ah, eso parece amor. Podría serlo. Yo también era así. Lo siento mucho, hijo. Vale, tiene que ser bastante más obvio como, por ejemplo, esto de aquí. Vale. Pues sí, era escorpión, ¿eh? Pensaba que podía serlo. Y así era. Serquiet. Genial. Y esto me ha sorprendido gratamente, ¿eh? No me esperaba... Encontrar algo así en mitad del desierto. Vale. Pues hemos completado la misión. Y... Ya está. Era esto. Maravilloso. Parece que habrá más círculos por ahí. Uh, eso es una bandada de hienas. Creo que no quiero enfrentarme a ellas. Especialmente porque son un montón. Y yo soy algo torpe. No puedo mirar atrás sin girar al camello. Bueno, rezaremos para que las hienas no nos atrapen. Eran un buen montón, ¿eh? Era como... Siete u ocho. Y bueno, los... Puy tres durmiendo. Vale, no hemos encontrado el sitio que queríamos encontrar, pero... Bueno, hemos encontrado otro, que tampoco estaba mal en realidad. Creo que voy a hacer un viaje rápido. Para llegar cuanto antes mejor a misión secundaria. Es que en realidad teníamos una misión principal. Vamos a echar una ojeada. La promesa de Bayek. Misión secundaria nivel 5. El hallazgo casual de un antiguo enigmático círculo de piedras. Interactuó con los círculos de piedra en Egipto. Imagino que habrá más de uno y tendremos que encontrarnos. Ofrenda, oferta y demanda. Ofrenda y demanda. Recordemos que la misión de los gatos en respuesta a la súplica de Menehead. Bayek investiga la venta de ídolos falsos en el mercado de YAMU. Por la noche habla con el mercader en las afueras de YAMU. Es verdad. Vamos a hablar con el tipo este. A ver si, aprovechando que es de noche, lo encontramos por ahí. ¿Dónde se encuentra este buen hombre? Las afueras. Aquí. Pues yo creo que voy a hacer el viaje rápido porque si no, no vamos a llegar. Ah, mira. Buscas una maza nueva. Necesitas tres equipos nuevos. Los acertijos de papiros siempre otorgan equipo raro o legendario. Ya sabemos lo que hace. Genial. Vale. Pues a ver qué tal. Tenemos que encontrar, ¿eh? Esto me motiva bastante a mí. La búsqueda de tesoros. ¿Qué diréis? Hombre, pues... Igual no es lo más importante, pero... ¿Quieres? Vale. Hay veces que el camello no aparece. Es todo un poco... Sumamente misterioso. ¿No hay una manera de correr más? Para ver si llegamos todavía de noche. Porque no me acordaba para nada con que habíamos... No me acordaba que habíamos quedado con este tío. Pero en absoluto, ¿eh? Vale. Estamos llegando. Con lo cual es genial... De ver qué nos pide el amigo. Chau. 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 Amigo mío, me alegro de ver que has acudido a nuestra cita. Ven, siéntate aquí y toma un poco de vino. No tengo tiempo para esto. Es una noche hermosa. Vamos a disfrutar del frescor del aire antes de hablar de negocios. Huele mal. Mercader, no he venido a tomar el aire. ¿Quién está detrás de los falsos iconos? Bien, pues verás. No es tan sencillo. Hay mucha gente involucrada en este turbio asunto. Pero todos ellos van a decirte lo mismo. Compadécete del hombre confiado. Pues este va a sufrir mucho. Si buscas el mal, vas a acabar encontrándolo. No encontrarán tu cuerpo cuando lo hayan devorado los cocodrilos. Maldito. Vale, vamos a sacar el arma. Porque esto se nos complica. ¡Uh! Vale, vale, vale. Cuidado. Vamos a intentar poner... Tierra de por medio. Especialmente con los arqueros. Me va a crujir el arquero como si lo viera. Vale, necesitamos recuperarnos como sea. Así que, muévete. Necesitamos un poco de vida. Y al arquero me cruje, pero bien, ¿eh? Vale, uno menos. Tengo flechas. Sí, sí que tengo. Tengo que aprovecharlas. Este está muertísimo ya. Y este de aquí también. Uy, yo casi, ¿eh? ¡Uf! ¿Qué de poco ha ido esto? No, 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 no. ¿Cómo que recoger? No lo quiero recoger. Lo que quiero es saquearle. Milmente, además. Mira. Nueva arma. Y el otro no sé dónde estaba. Había muerto por aquí. Hostia, me han pillado bien, ¿eh? Esta gente. Vale, no tenemos flechas. Bueno, puede que sí, ¿eh? Puede que hayamos recuperado alguna. Vamos a mirar el arma nueva que acabamos de conseguir. Que tenía buena pinta. Esta hacha no la he usado para... El hacha. Muy bien. Esto no la he usado para nada. Corte afilado. Vale. Vamos a pillar el... Esto sí que tiene pinta de ser un hacha, ¿no? No la veo por ninguna parte en el personaje, pero vamos a ver un momento. ¿Qué tenemos por aquí? Bueno, esto es lento del cagarse. Sí, ahora viene el gatito. Podrías haber venido antes a ayudarme. Muy bien. Habla, o sufrirás el mismo destino que tus amigos. Eso no será necesario. Entre las dunas, al sudeste, está el campamento de bandidos donde hacen momias falsas. Supongo que ahora irás a destruirlo. Mejor destrozar el campamento que tu cabeza. Vale, pues tendremos que ir a por ello. No sé si os recordáis... Destruir las falsificaciones me valdrá el favor de los dioses. Porra. Esto es una vergüenza. Beckett, ay, Buckett, eres de los mejores comerciantes con los que ha hecho negocios. Sigue así. Te vamos a enviar un gran número de momias y necesitamos que las vendas antes de que acabe el mes. Básicamente nos contrataban desde el templo porque había una serie de falsificaciones de momias de gato. Y la gente estaba, pues, muy mosqueada, obviamente. Compraban algo y les daban gato por liebre. Debo mejorar el humor. Vale, vamos a ver si hay alguna cosa por aquí con la que podamos. Me molaría mucho saber... Mira, aquí hay una especie de tinaja, ¿no? ¿Puede ser? Vale. Pues igual no debería haberla destruido. En fin. De hecho, son esas tinajas de aceite. Y esto es para sacar agua, así tal cual. Hostia, es lenta, lenta, lenta la hacha, ¿eh? Vale, pues, ¿qué os parece si nos vamos al campamento de bandidos y vemos qué tal? No, no, a ti te dejo aquí, tío. No mereces mi compasión. Vale, vamos a movernos un poco a pies y vamos viendo el entorno. Que es bonito y así lo disfrutamos. No son horas para andar por el campo de flores. Bueno, es lo que estoy haciendo yo, pero... Yo soy un ninja. Y estos... No voy muy bien de flechas, creo, ¿eh? Tres flechas. No es bueno eso. Vale, vamos a acercarnos por aquí. A ver si hay alguna cosa en este... No, gente muerta. Lamentablemente, nada más. Y todo eso de ahí, pues, parecen templos y demás, pero no sé si es el mejor momento para acercarse a... A ver qué encontramos por ahí. Gnomo de Imen. Caravana de mercaderes, o eso parece. Libro de los muertos, encuentro el campamento de bandidos. Vale, lo hemos encontrado, pero no quiero enfrentarme a ellos, al menos de momento. La misión es de nivel un poco más elevado que el mío. Así que, si unos tipos de mi mismo nivel ya me causan problemas, especialmente por los controles, pues estos todavía más. Eh, mirad qué tenemos ahí. Son las célebres pirámides. A las que, obviamente, en algún momento nos vamos a acercar. Vale, pues parece que saliendo de Seewa ya lo que hemos hecho es abrir por completo el... El modo de mundo abierto. Vale, ¿qué os parece si visitamos primero esas ruinas antes de acercarnos a estos tipos de aspecto rudo y vil? A ver si con un poco de suerte encontramos alguna cosa que nos pueda servir. Hay un objetivo cercano. Pulsa V para que llamara Senu. Senu va a tener que esperar un poco. No, 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 no. No hay nadie aquí, amigo. Vale. Hay un guardia que al menos tenemos localizado. De hecho, son dos guardias, ¿no? Porque ahí arriba hay otro más. Vamos un momento a enviar a Senu. Que nos los localice. Hay uno aquí. Hay otro aquí arriba. Es que son un buen puñado de gente, ¿eh? O sea, son un buen puñado de gente para alguien tan sumamente torpe como yo. En realidad tampoco son tantos. Uno, dos, tres. El líder cuatro durmiendo. Y... Bueno, el tío que está haciendo patrulla. De hecho, son cinco caballos. Imagino entonces que serán cinco tíos. Cuatro y cinco. Pues igual no hace falta que nos vayamos a hacer no sé qué. Lo malo es acercarse a esta gente. Sin que nos vea. Igual el mejor sitio para acercarse no es por arriba de la duna. Sino todo lo contrario, ¿eh? Por aquí atrás. Dejando los de la duna un poco más, eh... A ver, Senu, ¿qué encuentras por ahí? Mira, tenemos otra... Vale, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a dar un pequeño rodeo. Atacamos... Atacaremos por aquí abajo. Y... De paso, haremos una... Alineación de estrellas. Que tampoco nos viene mal. Nos acercamos un poco a las pirámides y las vemos. Y quizá esto está más lejos. No, está ahí. Cuidado porque hay hienas por ahí, ¿eh? Bueno, al menos creo que hay una hiena. Y con que tenemos pocas flechas... Muy probablemente lo bueno que tenemos es que nos tendremos que enfrentar a nuestros enemigos con el cuerpo a cuerpo. Así que iremos practicando un poco. Vale, pues a ver qué constelación es esta. Pues parece el león o algo así. Podría ser. León o... Sí, yo creo que es un león. Vale, pues vamos en busca del... Lo que yo creo que es un león. Vale, el minijuego es bastante tontete las cosas como son. Pero, bueno... Los medjayi nos debemos a los dioses. Debemos ser fuertes y estar listos para luchar. Pero solo debemos luchar cuando es justo. Vean esto. La divina leona. Genial. Pues tenemos otra más. Vale, espero que no se nos haga de día. Y por lo que veo el vídeo es el mismo. No nos aporta nada más. Así que de ahora en adelante, en cuanto encontremos estas cosas, omitiremos el vídeo. Vale, sigue siendo de noche. Esto está muy bien. Y vamos a mirar ya... El campamento, espero... Mira, hemos subido de nivel. Genial. Hemos subido de nivel. Nos va a venir de fábula para hacer frente a nuestros enemigos. De hecho... Vamos a tener que volver a mandar... No. Nos los está marcando, creo. Vale, vamos a mirar a ver qué habilidades tenemos. Yo quería subir habilidades de arco. Portador de arcos te permite llevar más. Arco ligero mejorado. Arco de depredador mejorado. Esta es una habilidad que había visto en su momento y me gustaba. Que es que mantiene expulsado el de disparar para dirigir la flecha en plan casi misil teledirigido. Es una flipada. Pero... Mola. En el modo de inspección con Senu pulsa tal para marcar un civil la ruta. Mantén bla para cargar el disparo y reducir su zona de dispersión. Mantén bla para cargar el disparo y desbaratar la defensa de los enemigos con escudo. Yo creo que este de aquí es lo más parecido a un rifle francotirador. Ah, me faltan puntos de... Por dos puntos. Pues vamos a esperar a tener otro. Faltaría más. Esperamos, esperamos. Sin ningún problema. Vamos a mandar a... A nuestra compi. Para que... Localice ya a todos los enemigos. Vale, en realidad... ¿Qué está haciéndose el tío? Entrenando, entiendo. El problema está que el líder se ha despertado ahora. Antes hace un momento estaba durmiendo. Me hubiera molado pillarlo desprevenido. Y voy a mirar aquí a este lado de la duna a ver si están esos dos. Y nos lanzamos... Al aire. Bueno, al aire. A la carga. Nos lanzamos. Esto es una caravana de mercaderes o algo así. Y no sé. No veo... Veo tres, cuatro. Me falta localizar a uno. A ver. Uno tampoco es un super drama. Pero... Vale, ya están ahí. Están todos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Hay uno más de los que creíamos. Genial. ¿Pero quién dijo miedo? Vale. Toda la estrategia que tenía antes... Que consistía en atacar desde este flanco. Porque estaban durmiendo. Se me ha ido un poco al garete. Aún así vamos a acercarnos sigilosamente. Y tratar de eliminar... Uno a uno... A los enemigos. El de los caballos por ahora es el que... Está más alejado. Aunque creo que está mirando hacia aquí. Básicamente los dos guardias que vigilan el perímetro. Vale, había un botón... Una tecla para... Ah, depósitos. Se encuentra en el campamento de los bandidos. Destruye los depósitos de ídolos falsos. Vale. Es más importante destruir los depósitos... Que a los bandidos en sí. Vale. Creo que podríamos eliminar a este. Acercándonos... Los guardias están vigilando. Recordemos que a este no lo podemos pillar. Vamos a ver si podemos entrar en la tienda. O quizá mejor incapacitar a este primero. Vamos a poner una para el gordo. Bien. Vale. Nos quedan dos. Que están ahí arriba en las colinas. Yo creo que voy a ir a por ellos. Y así nos ahorramos... Disgustos a posteriori. Vale. Genial. Y tenemos los depósitos. Hay un tesorete por ahí que podemos pillar. Y no sé hasta qué punto no podríamos robarles los caballos y llevarlos a vender. Aunque el caballo no es nuestro. Y por lo tanto no nos serviría de nada. Pero molaría poder robar el caballo. Vamos a por ti. Vale. Pues hemos acabado con todos ellos. Qué poderoso me siento. Sí, ya sé. Lo primero que hay que hacer es... Destruir las cosas. Hemos acabado con el capitán. Podemos saquear el tesoro. Qué más queremos. Vale. Otra lanza. Otra especie de... Lo llamaré najinata. No sé muy bien por qué. Bueno, el hacha está mola, ¿eh? Es lenta, pero está guay. Los tíos siguen revolviéndose de dolor de tripa. Vamos a saquear un poco antes. Mira, otro objeto. Parece una especie de cafetera... Cachar para... Tíos, de verdad, vais a seguir. Vale, nos queda uno. Es que no quiero que me salte el final de misión sin haber saqueado todo, ¿sabéis? Estas cosas que pasan a veces. Que te dicen... Vale, muy bien ya. Ahora lárgate. Oh, mira, esto... Nos viene de fábula. Vale, pues parece que ya no hay nada más. Así que vamos a petarlo todo. Vale, espérate, espérate que me voy a morir. ¿Qué hacemos? ¿Aplaudimos todos a coro? La muerte gilipollas de la semana. Vale, ¿cómo está esto? ¿Habla con Mehmet? Como mínimo, como mínimo, gente. O sea, no hay una disculpa. Uy, ¿y este tío? Ah, vale, vale, vale. Pues espérate, porque creo que ha hecho la misión. Pero... Vamos a mantener pulsado esto. No, tío, pero yo quiero... Vale, pues no sé qué pasa. Que lo de mantener pulsado se lo pasa por el forro, ¿eh? Tío. Joder. Vale, hemos limpiado el campamento, pero aún así... Tengo que mirar, ¿eh? Lo de la... Ah, no, porque no he pillado la habilidad. Muy bien, vale. Céntrate, la nota. No has pillado la habilidad, por lo tanto todavía no puedes... Vale, ya sabéis, ¿no? Vale, pues por lo que sea, los tíos siguen estando aquí. Pero parece ser que hemos avanzado la misión, así que... Nos podemos largar. Yo creo que incluso con un viaje rápido, ¿eh? Escondite de ermo. Mata a Capitán, saca el tesoro. Genial. Alinea de estrellas. Esto lo tenemos. Esto también. Aquí hemos descubierto uno. Pues yo creo que podemos volver al templo. Y hablar con nuestro amigo. Y contarle que todo nos ha ido muy bien. Y que... Para nada hemos muerto de una manera estúpida en el oasis de los bandidos. Eso no ha sucedido jamás. No lo contéis nunca. Confío en vosotros. Qué muerte más estúpida, ¿eh? Al menos, por suerte, habíamos completado la misión justo hacía... Nada. Medio segundo antes. Vale. Podemos defendernos de las flechas con... Genial. Con el escudo. Por lo que acabo de ver. Pues está guay eso. De hecho, nos vendría... Bastante bien... Usarlo más a menudo. Porque los arqueros me funden. Vale. Vamos a hablar con él. Le hemos completado en teoría la misión. A ver, ¿qué tal? ¿Dónde te encuentras? Vale, no te encuentras aquí. ¿Estarás fuera del templo? Sí, eso parece. ¿Qué tal, Mecber? Me he encargado de los traficantes de momias falsas. Gracias. ¿Qué puedo hacer para aliviar a un viejo amigo? Esta noche ofreceremos un gran espectáculo. La diosa Sehmet protegerá el pueblo del caos de Isfet. Pero Pamu, nuestro campeón, ha desaparecido. El sumo sacerdote me culpará de su ausencia. A ver si lo veo. Que Sehmet te bendiga. Vive cerca del mercado, pero mira primero en la taberna. Lamento enormemente tener que pedirte otro favor. Vale, hemos completado la primera misión. Y hemos activado la siguiente. Que es encontrar... Vamos a ver. Cómo nos la describen. Misiones. Señora de la masacre. La recreación de la batalla entre Sehmet e Isfet corre peligro. Debido a la ausencia del luchador de Sehmet, Ibaiek debe ayudar. Encuentra Pamu y llévalo con Menhet. Tenemos también una serie de misiones pequeñas, como esta de aquí. Esto era la otra población, así que de momento nada. Misión secundaria en nivel 5. El yazgo casual de un antiguo enigmático círculo de piedras despierta. Vale, esta es la que estamos haciendo ya. Pues genial. Yo creo que podríamos... No sé si hacer frente a esta de aquí, el libro de los muertos. Antes que encargarnos, podríamos ir a por el campamento de bandidos. Nivel 8. Somos de nivel 8, así que en principio la cosa está bien. Equipo. Hemos pillado algo nuevo. Si no, un par de... Hay un arma cuerpo a cuerpo, al menos... Oh, esta espada me gusta. En lugar de la espada de bronce, un shottle de hierro. ¿Qué diferencia tenemos? Prioridad de crítico. Tampoco muy elevado. Y hemorragia a golpear. Esta me gusta, eh. La forma de la espada me gusta mucho. Recuerdo una hoz. No, no la quiero como... O sea, esta de aquí. Quiero... Vale, un momento. A, B. No puedo equipar esta como arma... A ver, un momento. Pues parece ser que... O llevo esto, o llevo la espada. Pero no puedo llevar las dos. Y esto me cuenta como... Espada, ¿no? Estoy intentando entender un poco... Pues no, no. Parece ser que... O llevamos esta, o llevamos esta. La shottle de hierro. O sea, que no puedo llevar las... Ya me entendéis. Espero que me entendáis. Porque si no lo hacéis vosotros, ¿quién lo va a hacer? Podemos equipar otro arco... En teoría, ¿verdad? Sí, pero igual... Tampoco ahora es el momento de... Perderse con esto. Se me acaba de ir un poco la cabeza, eh. Me he puesto a mirar esto. ¿Dónde quería ir yo? Yo quería ir al... ¿Veis? Se me ha ido la cabeza. Quería irme a ver el... Campamento de bandidos... Para recuperar el libro de los muertos. Esto es aquí. Mata al capitán. Saquea el tesoro. Eh... Vale, pues sí. Yo creo que vamos a ir a esta misión. No sé si tenemos algún... ¿Y esto de aquí? Vengar a Niklas Brad... Encuentra y mata al culpable... ¿O culpables? No tengo ni idea de qué es esto. ¿Hemos llegado hasta aquí en algún momento y... ¿Algo? ¿Verdad que no? Vale, pues no tenemos ningún viaje rápido. Lo cual es un pequeño problemilla. Esperaba que tuviéramos alguno por ahí. Pero no veo ninguno. No veo ninguno. Vale. En todo caso, vamos a pillar a nuestro amigo el... El alegre camello. Y saldremos de aquí cagando leches. En un momento estamos ahí. Pues qué decepción. Esperaba poder poner la espada esta y la otra espada. Pero veo que... La única opción que nos da es... Llevar las dos espadas. Pero no cambiar una por la otra. Y bueno, igual puede hacerse, pero... Al menos yo no tengo muy claro... El cómo. Muy bien, chaval. Nos hemos puesto en el lugar más asqueroso del Nilo. Habrá que ir a visitar las pirámides, ¿no? En algún momento. Vale, he encontrado a Pamu. No era mi intención. Pero igual... Bueno, igual podemos hacerlo, ya que estamos aquí. De hecho, está más cerca, ¿eh? Igual empiezo el siguiente vídeo directamente atacando el campamento de los bandidos. Y os ahorro ahora todo el viaje. Vale. No sé dónde está Pamu. Lo oigo roncar. ¿Vosotros lo veis? Ah, está aquí en el suelo. Yo no sé por qué os pregunto si lo veis y tampoco me podéis decir nada. Eh... Pamu. Por fin, gracias. Yo ya llevo horas intentando que se marche. Vale, pues vamos a llevar a Pamu... Hacia ahí. ¿Algo me dice? Llamadme... No sé. Que este tío no va a despertar y el combate vamos a tener que hacerlo nosotros. ¡Papamu! Ya, Pamu. Vale, un momento voy a marcar la misión de Pamu. Ah, nos van a dar una... Atuendo legendario. Vale, vamos a llevar a este buen hombre. Apesta al col, eh. Tengo ganas de quitarmelo de encima. Vamos a ir por aquí para que la gente que está rezando no tenga que sufrir al roncador nocturno. Toma, Menehet, tengo aquí... ¿Quieres que lo tire en el pozo este del agua infecta? ¡Menehet! ¡Ahí está Pamu! ¿Pero qué le ha pasado? Su pasión por brindar el nombre de Sehmet ha podido con él. ¡Qué desastre! Si han venido de las tierras rojas y negras para verlo luchar. Si solo quieres una pelea, puedo sustituirlo. ¡Claro, Medjay! Tú demuestras tu honor al salvarme de esta deshonra. Ve al sumo sacerdote en el patio del templo. Él se encargará del resto. Genial, pues nos vamos para el sumo sacerdote y a pelearnos contra Beto, tú a saber quién. Que seguramente no será fácil. Hola amigo, ¿qué tal? Qué gorro más chulo que llevas, ¿eh? Aunque te hayas tenido que cargar un animal, las cosas como sean. Es bonito. Sacerdote, vine a luchar por Sehmet. Tú no eres Pamu. Enlace de Sehmet. Pamu está... mal. Descansa en el templo. Ya veo. Sígueme. Si me das un gorro tan molón como el tuyo... va a ser que no. Bueno, no está nada mal la armadura, ¿eh? Hacemos a Zenos. Le rendiré un tributo digno a Sehmet. Somos Sehmet, la diosa leona. Damos gracias por vuestra presencia en esta noche sagrada. Los invitamos a presenciar nuestras solemnes costumbres. Os mostraremos un ritual que nos... Si la maldad se apoderara de vuestros corazones, Isfet, el maligno, destruiría a la diosa. ¡Aaah! Y... condenaría a Yaamu a cien años de completa oscuridad. Pero... si sois de corazones puros, la diosa nos será propicia y nos protegerá a todos de la oscuridad del caos. ¡Empieza el combate! Vamos a ver qué tal. Uy, este tío aguanta, ¿eh? ¡Eh, eh! ¡Me ha apartado! ¡Bastardos! ¡Uf, uf! ¡Hostias! Me tengo que apartar dos veces, ¿eh? No solo una. Me va a reventar el tío. No controlo para nada el combate con el pago, ¿eh? Hasta que Sekhmet sometió al señor del caos. El poder de Sekhmet... ¡Hacia atrás! Doble golpe. No recuerdo cómo se hacía el ataque poderoso. ¡Uf, uf, 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 uf! Corre, porque ahora mismo necesitamos vida, ¿eh? Vale, vale, vale. Poquito a poco. No hay prisa, no hay prisa, no hay prisa, no hay prisa. Vale, llevo siete millones de combates contra este tío. Hasta que he descubierto que tenía que marcar al individuo, a falta de costumbre de jugar a este tipo de juegos. No lo había marcado para nada. Y eso hacía que parte de mis golpes, especialmente los ataques fuertes, fueran a la nada. Claro, el tío me reventaba. Ahora más o menos esto lo tengo controlado, con lo que con un poco de suerte... Podremos acabar con él tarde o temprano. Aún así, como veis... Me sigue dando unos piñacos que lo flipas. Y me revienta en más de una ocasión, ¿eh? La cosa está jodida. Mayúsculas F, por favor. Vale, esquiva este golpe, esquiva el otro. Y ahora vamos a ver si podemos... No me gustan nada los controles, gente, pero nada es nada, ¿eh? O sea, no es un poquito malo. No, 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 no. Son un mojón. O sea, voy a intentar conectar un mando. Porque me están costando la vida en más de una ocasión por culpa de tener que hacer aquí combinaciones marcianas de teclas. Desde que tocaba piano, hace mil años, o sea, mis dedos no tenían que hacer cuentos maravales. Vamos, vamos. Vamos. Ahí. Vale. Ahí, bajémosle la guardia. Vamos, vamos, vamos. Estás en la mierda, igual que yo, amigo. Vamos. Uh. Vale. Está bien, ¿eh? El combate cuesta lo suyo. Y no cantes victoria, Tanoca, porque estás en la mierda. Y este tío, en cualquier momento, te cruje. ¡No! No, otra vez no, por favor. Gente, llevo un millón de combates contra este tío. Me está costando lo suyo. Me está costando lo suyo. He tenido que aprender. He tenido que aprender a... Vale, yo qué sé. Lo que he tenido que aprender. Imagino que se habrá expuesto parte del combate anterior. Porque estoy viendo que este tío está... Más en la mierda que antes. Pero básicamente la combinación de teclas... Ya lo he comentado. No me gusta nada, ¿eh? Imagino que es un tema de acostumbrarse, pero... Se hará bien, porque más o menos le estoy pillando el rollo. Llevo un buen rato aquí, pero... En cuanto tenga que hacer otro combate, ya no me acordaré de... O sea, mis dedos habrán perdido su memoria. ¿Sabéis lo que quiero decir? El caso es que le hemos ganado. Genial. Me ha costado media vida. Uh, qué durillo. Milla también moría cada dos por tres. Hace con nosotros más tiempo. Pero sé que tienes otros cometidos mayores. Diré adiós a los niños antes de irme. Hazlo. Te extrañarán. Siempre serás bienvenido en YAMU. Cuando tus viajes te traigan a nuestro gnomos. Bien. El festival, misión completada. Hemos subido de nivel y nos han dado el atuendo de segment. Que, pues las cosas como son, me gusta mucho. Lo veo muy bonito. Tenemos un atuendo. Nos podríamos poner este atuendo e ir vestidos así por los puestos. De momento vamos a ir así. Y de hecho me han cambiado el atuendo, ¿eh? Como veis, me han puesto la capucha. No la llevábamos antes. Cosas que pasan. Podemos llevar este. Al menos durante un tiempo. ¿Qué más nos han dado? Nos han dado un arma cuerpo a cuerpo. Que es el cetro de plebeio. Que no lo quiero. No, por favor. No lo quiero. Quiero probar esta espada. Y dos puntos de habilidad. Con lo que ya podríamos desbloquear el arco de predador mejorado. Y manteniendo pulsado el botón. Hacer el tiro de francotirador. Lo vamos a adquirir. Lo tendremos ya para el siguiente nivel. Me ha costado un horror. Un horror de la vida. Bueno, ya lo habréis visto. Acabar con el energumeno este y tal. Estos combates son... Bueno, son muy distintos al resto. Pero están bien, ¿eh? Tengo que reconocer que están bien. Aunque acostumbrarme a las teclas me está costando la vida. De verdad lo digo. Pero bueno, aprenderemos. Lo haremos cada vez mejor. Tenemos ahora una armadura con la que parecemos un... Tarao de la vida. Especialmente si ya me puedes mirar así. Si vamos a ir así vestidos por el mundo. Pero bueno. Con esta armadura. Con la ilusión de haber vencido un combate que parecía imposible. Dejaremos aquí el vídeo. Nos veremos en el siguiente. Y hasta entonces, gente. Que vaya todo muy bien. Gracias. 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 Gracias.